Hola amigos, aquí estoy nuevamente para enseñarles cómo es que hice esta linda invitación con el tema Barbie Agente para el cumpleaños de mi hijita. Espero que les guste. Y bueno, empezamos. Lo primero que yo hice fue googlear y buscar unas imágenes del tema Barbie Agente, escuadrón secreto, y elegí dos, las dos que las estoy remarcando aquí, como pueden ver en las imágenes. Y luego con el programa PicMonkey, que también les voy a dejar enlace en la cajita de información, fue que edité las invitaciones tal como lo pueden ver. Así que lo primero que hice fue imprimir esas invitaciones en una hoja de papel bond, y acá les dejo las medidas de cuánto medía cada una, eran seis por hoja, y también recortar unas cartulinas de color negro, que también ahí tienen la medida, ¿no?, para hacer una trajita muy simple. Y también este pequeño logo de Barbie Agente. Es que mi hijita me pidió que le hiciera ese tema y yo como me encanta poder ayudarla, me encanta poder hacer realidad todo lo que ella sueña, pues lo hice, ¿no?, con todo mi amor, porque este tema de Barbie Agente no hay todavía, al menos no lo he visto. Así que con un poco de ingenio y algo muy sencillo, pude hacer realidad todo lo que ella estaba soñando, ¿no? Y después en otros videos ya les voy a estar dejando también las otras cositas que hice con relación a esto, ¿no? Así que espero que también me acompañen a ver esos videos. Bueno, y acá lo que hice es algo muy sencillo, que es recortar los bordes con una tijera, con bordes especiales, y luego vamos a pegar lo que es la impresión que hicimos con los datos de la invitación. Pegamos con cola, escolar, con resistol, bueno, con el pegamento que tengan a la mano. Y luego en la parte de aquí adelante pegamos el pequeño logo de Barbie Agente. Como pueden apreciar aquí. Realmente me ha sorprendido. Quedó muy bonita, pero habría que hacerle un detalle muy especial, que es la silueta de la cabeza de Barbie. ¿No? Entonces, para esto yo conseguí un foamy escarchado, que es autoadhesivo. Entonces, para poder sacar la plantilla, lo primero que hice fue poner una hojita encima de mi celular. Había googleado ya la imagen y encima de esa imagen fue que puse la hojita y la transferí, la copié o la calqué. Y luego me quedé en papel, la recorté y la pasé a un cartón. Y este, bueno, es un proceso bastante sencillo, ¿verdad? Hay que tener bastante paciencia nada más y buen humor para poder hacerlo. Y realmente salen muy bonitas. Y ahora, bueno, aquí ven que estoy recortando. Como les decía, tengo varios videos que he grabado, varias cositas que he hecho. Como son los aornos de la torta. Lo hice bastante sencilla en la fiesta y me ha salido muy bonita. Espero que, bueno, la he compartido con ustedes para que si desean pueden hacerla también en casa, ¿no? Como una fiesta familiar. Bueno, aquí como ven es el foamy y vamos a transferir la imagen. Solamente que yo ahí hago hincapié que me equivoqué porque tenía que la muñequita estar mirando, la silueta tenía que estar mirando hacia el lado derecho y yo la hice mirando hacia el lado izquierdo. Entonces cuando ya la pegué quedó mirando al lado contrario, ¿no? Ya para las siguientes invitaciones yo me di cuenta y la hice de manera correcta. Y acá pueden ver que estoy recortando. Y realmente la idea de este cumpleaños para mí fue hacer algo muy sencillo, pero que a su vez también sea bastante económico. Porque, bueno, ustedes saben que tampoco eso de estar... El consumismo a mí no me atrae mucho. Es bonito dar buenos detalles, pero creo que cuando lo haces tú mismo y a mano es algo mucho mejor, ¿no? Así que yo espero que les guste toda esta serie de videos que voy a estar colgando a partir de ahorita. Que ya los tengo listos, nada más estoy terminando de editarlos. Y espero contar con su apoyo. Bueno, acá ya está lista la imagen, así que ya le estoy pegando dentro de la tarjetita. Sacamos el autoadhesivo y quedó sensacional. A mí me encantó el resultado, ¿no? No pensé que algo tan sencillo se iba a lucir tan bonito para una fiesta tan de casa, ¿verdad? Y voy a hacer otro video donde les voy a mostrar las imágenes y también un pequeño videíto. Ya que lo estoy metiendo en un sobrecito de invitación. Estos sí ya los compré listos, ¿no? Y miren qué lindo que quedó. Así que les agradezco por haber visto este video, por acompañarme siempre. Y que Dios los bendiga rica, pero muy ricamente. Y que Dios los bendiga rica, pero muy ricamente.